Buenos días, licenciado. Hola, ¿qué tal, José Luis? Bien, estoy aquí ya listo. ¿Me encuentras todo bien? Sí, todo bien. Hoy sí voy a estar con la cámara. Ok, bueno, hoy estamos en la última clase y va a ser bien interesante pues que llegamos al final y con mucho esfuerzo. Vamos a esperar a que se conecten los compañeros y vamos a tener lista la asistencia. ¿Cómo está el día por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, excelente. Estamos ya pues a casi mitad de semana, ¿verdad? Sí, ya mitad de semana. Ok, vamos a esperar a que se conecten. Creo que Melisa se está conectando. Buenas noches, Melisa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Y usted cómo está? Por acá, mire. Esperando a dar la clase. No creo. ¿Perdón? No, le digo. Este voy a estar de oyente nada más ahorita. ¿Está en el trabajo? Sí, bueno, ahorita ando fuera, pero sí estoy, voy a regresar al trabajo. Ok, bueno, manténgase activada ahí entonces. Te voy a tomar la asistencia. Un gusto, cuídese. Bueno. Saludos, Melisa. Ok, son las ocho. Bueno, estamos entre la espada y la pared porque yo dije, es la última clase. Esto va a estar a reventar, dije. Ya es la graduación, precisamente. Pero vamos a esperar. ¿Qué tal? Ok, ya van apareciendo. Hola, buenas noches, Erick. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá, mire, activado. ¿Ya con toda la energía? Siempre, siempre andamos. Ahí hay que correr todas las mañanas. Eso es bueno. Pues si tú que en este fin de año andas bastante digitado. A ver, ¿cuándo nos invita ahí al Train Hard Gin? Pues a ratos. Ya lo vi ahí que yo decía, me parece conocido ese gin. Bueno, a ver, usted ya lo puede ya. Vamos a hacer ejercicio. Va, ahí estamos. Ahí me acepto la invitación al fin de semana. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Ok, por ahí dijeron buenas noches. No sé si fue Evelyn. Perdone que estábamos interactuando con Erick. ¿Qué tal? No, no hay problema. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. ¿Usted nos escucha de San Salvador, Evelyn? No recuerdo. Sí. Ok, excelente. ¿Cómo está el clima? ¿Está fresco? Sí, está fresco. Ok, excelente. Vaya. Ahora viene Saúl. Hola, Saúl. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? Todo bien. Excelente. Ya listo, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a esperar un minuto más porque vamos a hacer unas capturas de pantalla para tomar la asistencia. Así que les pediría, quienes puedan, por favor, vamos a ir activando la cámara. Yo les voy a avisar, ahorita todavía estamos terminando de pasar asistencia, así que continuamos. Esther, Saraí. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. Ok, lista para aprender, ¿verdad? Sí, ya listos. Me llegan. Bienvenida, pónganse cómoda y ya vamos a empezar. Gracias. A la orden. Ahora, saludamos a Adriana Montoya. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí un poquito ocupada porque no voy a poder prender la cámara por cuestiones familiares. Ok. Vale, pero vamos a estar activas por ahí, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Siempre, usted sabe. Vaya. Siempre, siempre, dice. Ok. Vale. Ahorita vamos a esperar otro momentito. Bueno, voy a hacer la primera captura. Quienes ya están activados. Tengo a Evelyn, tengo a Eric, a José Luis. Voy a hacer una captura. Solo voy a dejar acá, permítanme un segundo. Solo voy a dejar en pantalla el... lo que es el tema. Me confirman si ya está activado. Ok, me confirman. ¿Estamos bien? ¿Está visible? Sí. Sí, se ve. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer acá la primera captura de pantalla. Les voy a agradecer a quienes puedan tener la cámara ahorita. Yo les voy a avisar a la cuenta de tres. Solo voy a aprovechar de saludar por acá a Lía. Veo que ya se conectó. Hola, buenas noches, Lía. ¿Cómo le va? Bien. Ok, ya está ready, ¿verdad? Ya, con todo. Excelente, bienvenida. Gracias. Ya le pusimos aquí, miren. Ya le pusimos su diezón. Vaya, gracias. A la orden. Ok. Vaya, si gustan, vamos a hacer la primera captura. Son las 20.05. Con los que están ahorita, vamos a hacer... Vamos a ir haciendo paulatinamente ahí las capturas. Les voy a agradecer para efectos de entregar el reporte final de asistencia. Yo les voy a avisar a la cuenta de uno, dos... Permítanme, Blady recién se conecta. Les voy a aprovechar. Buenas noches, Blady. Si puede dejar la cámara activada para aprovechar la foto de ahorita. Bienvenido. Ok. Vamos. Uno, dos, tres. Ok. Gracias. Ahorita ya están los primeros. Gracias. Solo voy a guardar acá la puntito. La primera... Lo de la noche. La vamos a guardar por acá. Pues bien, este día vamos a hablar de cómo vamos a aplicar una estrategia de marketing para el cliente. Mientras yo termino de guardar por acá lo que es la fotografía, déjenme decirles, antiguamente manejábamos lo que era el concepto de ventas tradicional, el cual estaba totalmente los esfuerzos enfocados a los beneficios de la junta directiva, a los beneficios de lo que era, pues, todo el equipo de la organización. Y se puede decir que en cierta manera prácticamente no había un enfoque, prácticamente las necesidades de los clientes quedaban en el segundo plano. Bueno, ¿por qué? Porque había poca competencia. Permítanme. ¿Hola? ¿Ladi está afuera? Sí, gracias. Gracias. Excelente. A la orden. Buenas noches, Marlon. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, aquí, mire, pasando lista y haciendo la introducción al tema de ahora. Ahora, yo lo voy a guardar aquí un poquito, permítanme. Bienvenido, ya le tomamos la asistencia. Pueden ponerse cómodos. Hay quienes ya le pasamos la asistencia. Vamos. Ya, realmente, un segundito, vamos a hacer la primera. Y seguimos. Ya tenemos la asistencia. Ya tenemos la asistencia. Ok. Entonces, vamos a mover acá. Entonces, decimos de qué, cómo nosotros vamos a plantear que es una estrategia enfocada al cliente. Pues bien, resulta de que con el paso del tiempo, el marketing se ha vuelto nuestro filtro para poder enfocarnos en descubrir las necesidades de los clientes. Pero sabemos que cada cliente es un mundo. Como decía, dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces, esta noche vamos a dejar la base de esa estrategia que va a ir orientada al cliente. ¿Y por qué decimos orientada al cliente? Porque resulta de que aún en estas épocas, en las empresas lastimosamente, yo digo que no está mal. No me vayan a malinterpretar que la empresa tiene que minimizar costos muchas veces, tiene que cuidar sus finanzas, tiene que tener rentabilidad. Sin embargo, sin embargo, tenemos que saber por la alta competitividad, si nosotros hacemos una estrategia, ganar, ganar, acomodando pues mis costos, mis gastos, mi presupuesto, mi empresa, adaptarla al mercado. Pues obviamente voy a salir ganar, vamos a salir ganando ambas partes. ¿Por qué? Porque los clientes que se sienten especiales, aquellos clientes que saben que no son un número más y que se siente, se percibe. Cuando nosotros en una empresa, sí realmente no es como fingido, ¿verdad? Que realmente hay personas que nos atienden bien solo porque están fingiendo o están simplemente queriéndose enrollar. No, al contrario, esa estrategia orientada al cliente, parte de la base en que realmente nosotros estamos ayudando a los clientes, lo estamos empoderando, le estamos dando su lugar y, por supuesto, estamos saliendo de una estrategia comercial tradicional en la cual, pues, si bien es cierto, las ventas están, las metas están. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Esos números, no decir números fríos, yo quiero vender mil dólares, quiero vender cinco mil dólares, cien mil, un millón de dólares. Sino que prácticamente estamos enfocados nosotros a que el cliente tenga la mejor prácticamente experiencia. Ahorita no cuento con un dato que tengo que, yo voy haciendo ya los archivos finales para mandárselos, pues, lo prometido de deuda. Siempre les digo que les voy a mandar y se lo tengo que mandar todo el material. Les voy a pedir un favor, esto es un extra, no aparece en la presentación, pero me gustaría que apunten por lo menos siete elementos. Cuatro ya los conocemos. Ok. Producto, el precio, la plaza, la promoción. Esos son de batalla, pero le vamos a agregar tres elementos más para que entendamos lo que es la estrategia de marketing orientada al cliente. Repito, producto, precio, plaza, promoción. Esta es la matriz del marketing, las cuatro P. Hoy hay, pues, hasta más de 20 P's que han ido saliendo dependiendo de la industria. Pero nosotros nos vamos a enfocar en siete P's que realmente nos van a ayudar a entender ese know-how de un marketing que realmente va a estar orientado al cliente. Así que, con un lapicero en mano, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar las siguientes tres P's que serían las políticas. Ok, anoten ahí políticas. Como siguiente P's, ya vamos cinco. La número seis sería, fíjense bien, las personas. Ok. Entre las personas estamos hablando de prácticamente nuestros clientes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, están como implícitos, ¿verdad? Dentro de la estrategia comercial, pero realmente cuando decimos personas, no son solo del diente al labio, sino que son seres humanos que tienen traumas, que tienen miedos, que tienen estilos de vida, que tienen proyectos, que tienen sueños, que tienen triunfos, que tienen fracasos. Y en la medida que nosotros ya no veamos las personas, somos solo como aquel que me hizo una compra y ya, bien, gracias, ¿verdad? Sino que al contrario, por tantas oportunidades de negocio que hay, por la competencia, es ahí donde nosotros, esa persona, tiene un nombre, tiene un apellido. A la vez, tiene una historia, tiene cosas que contarnos y tenemos nosotros que parar, pues, la oreja para poder darle la mejor experiencia y esa persona en un futuro cercano se convierta en más que un número para la empresa, se convierta en un embajador, que por cierto, de eso vamos a hablar, como la misma gente defiende los colores de la empresa, defiende los valores de la empresa, defiende al personal de la empresa, entonces vale la pena pensar en esto, de que las personas no sean un número más. Y por último, vamos a hablar de la P de posicionamiento. Y ahorita es bien importante que, haciendo un poco de coyuntura, en la época que estamos dejando un poco la Navidad, se nos dio un mundial anormal, no se dio en el mes de junio, como siempre ha sido data antigua, ¿verdad? Por lo menos los últimos, ¿qué? 20 años, un poquito más. Déjenme decirles de que hay un aspecto bien importante que tenemos que considerar y quizás nos va a servir para muestra un botón de cómo realmente se logra, fíjense bien, se logra tener lo que es la 7P a través de lo que es el ejemplo del mundial que lo tenemos ahorita a la mano, ¿ok? Desde diferentes puntos de vista. Me copia ahí, José Luis, ya tenemos las 7P anotadas, producto, precio, plaza, promoción, políticas, personas y posicionamiento. ¿Estamos bien? ¿Lo tenemos ready? Sí. Ok, va. ¿Por qué pongo de ejemplo ahorita el tema del mundial? Dejando de lado lo que es todo tema de banderas, de países, podemos ver jugadores, que siempre va a estar quien los ama, quien los odia, quien es neutral, pero vamos a ver marcas, vamos a escuchar nombres de jugadores, porque en este caso los equipos están conformados por jugadores, ¿ok? Entonces estos jugadores tenemos algunos casos que son icónicos, es decir, hay muchos, imagínense, de tantas selecciones, son contaditos los nombres que ya van como posicionados, o sea, ya tienen un marketing, pero no ha sido un marketing porque esta persona dijo que yo quiero salir en televisión y yo se ha logrado el posicionamiento a raíz de un desempeño que le ha permitido estar pues ahí a la altura de equipo y hacer un buen papel. Entonces, así vamos a ver un punto bien importante, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver una publicación, hay varias páginas deportivas donde decían cuáles eran las únicas marcas que prácticamente de ropa o de los uniformes que están prácticamente presentes en el mundial. Algunos podemos mencionar las marcas más conocidas. Si gustan, me ayudan para que le entremos con todo el marketing orientado al cliente. Algún voluntario que me diga, de todas las marcas de uniformes, cuáles serían el top, por lo menos el top 5, que son las más representativas, y si saben la marca más algunos países que la llevan, mucho que mejor. No sé si, Saúl, quisiera romper el hielo en esta noche. Tienen en mente al menos las más icónicas. La marca Nike, Adidas. Ok. Ok, Nike, Adidas, con la otra. Yo ando buscando el post acá, ojalá que lo haya. Ya llevamos dos, que son como que las más. Ok, Adidas, aquí lo encontré. Ok, fíjense bien. Para que vean lo que es producto, precio, plaza, promoción, política, personas y posicionamiento. ¿Alguien más quisiera aportar otra marca? Ya dijeron Nike, Adidas. ¿Hola? ¿Tomi? ¿Tomi? No, no está. ¿Tomi no tiene ropa deportiva? ¿Puma? Puma, sí. Ok, de hecho, ahí ya mencionamos las tres que tienen el posicionamiento. Imagínense que tienen, les voy a contar porque algunos logos están muy chiquitos y algunos sí me los puedo y el otro puede hacer que no, pero creo que sí. Vamos a ver. Nike tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece selecciones. Adidas tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete selecciones. Puma tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis selecciones. Casi andan al pegue. Luego tenemos otras marcas más pequeñas que quizás se las han comido. O sea, para que tengamos una idea. Capa, que es una marca italiana de ropa. Luego tenemos New Balance, HOMEL, tenemos la Maratón y hay una ahí pues que no lo alcanzo a distinguir, pero para que tengan una idea, ellos solo tienen prácticamente un país cada marca. Cuando, por ejemplo, Capa, por épocas ellos tenían varios países, en especial de África, de Italia, y podemos ver que prácticamente tres han abarcado el mercado, por lo menos del mundial. Entonces, pero si lo vemos a nivel internacional, podemos ver que estas marcas también tienen mucho, mucho impacto. Pero hay una razón, es de que, si ustedes se fijan, para muestra, por eso quiero que veamos rápido el tema de estrategia orientada al cliente. Nike, casi siempre Nike, su estrategia de marketing, ellos tienen para diferentes clientes, por eso decíamos, políticas, personas y posicionamiento. ¿Por qué Nike se ha vuelto el líder a nivel mundial? Y lo vemos nada menos en, en este caso, Qatar 2022, que tiene las marcas que les dije, vamos, 13 marcas, 13 marcas. Adidas tiene 7 y Puma tiene 6. Hay una característica, es de que estas marcas siempre están viendo las tendencias del mercado, están invirtiendo en tecnología, pero tienen diferentes productos para diferentes necesidades. Es decir, no solo están en el fútbol, están en el golf, están en algunos casos de natación, aunque hay otras marcas que en natación son más fuertes que Nike, atletismo. Y así podemos enumerar diferentes tenis y diferentes deportes, en los cuales es increíble cómo estas empresas han logrado un posicionamiento que les lleva a ser líderes. ¿Pero por qué? Porque el marketing está orientado, está orientado, perdón, ese marketing realmente a empoderar a los clientes. Si ustedes se fijan, no hay solo estrellas de los deportes, sino que también hay personas comunes y corrientes que salen en algunos comerciales, en los cuales uno se transporta, se motiva, se identifica con aquellos sueños, con aquellas metas que tiene. Y creo que eso va a ser parte de lo que nosotros nos va a ayudar a no ser soñadores fantasiosos, sino que ser realistas con lo que yo tengo, cómo puedo hacer emocionarse a mi cliente. Pero para eso vamos a mostrar acá lo que son las estrategias que vamos a ir viendo para orientar realmente esa estrategia a los clientes. Así que papel y lápiz en mano. Voy a probar acá. Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Por qué es importante el marketing orientado al cliente? El mejor indicador de crecimiento de la empresa es el éxito de los clientes. Oigan bien. Uno dice, ¿cómo voy a ser exitoso a mi cliente? Pensémoslo. ¿Cómo lo hago exitoso? ¿Ok? Aquí vemos que están las famosas cinco estrellas. Vamos a hacer ahora como una reversión. Es decir, pensemos, por ejemplo, Eric. Pensemos en una persona que se va a hacer un corte de cabello. Si yo tengo el enfoque de ventas tradicional, es decir, ah, ok, es justo, ¿verdad? Que yo gané lo del día. Es decir, ok, mi meta diaria es tanto, semanal tanto, etc. Pero yo digo, ¿cómo voy a hacer ese cambio de chip para decir cómo yo hago exitoso a mi cliente? Aplicado a lo que es la barbería. Vamos a ver si tiene alguna idea, cómo nosotros vamos a decir en la barbería Cetino, o no sé cuál va a ser el nombre, cómo vamos a apostarle a que esas estrellas, fíjense bien, ojo, uno puede decir, no, pero es que yo soy chévere, somos la mejor barbería, y nos van a poner cinco. ¿Cómo lograríamos invertir el enfoque que los clientes realmente me van a dar esa valoración? Pero porque yo cambio el enfoque, es decir, le estoy apostando a ser exitoso. Veamos cómo puedo hacer exitoso a alguien. Y uno dice, pero solo es un corte de cabello, solo es una afeitadita. O sea, ¿cómo lo podemos hacer exitoso? Vamos a ver el compañero para ir perfilando ya las estrategias para su negocio de barbería. Te escuchamos. Eric, ¿lo tenemos por acá? Ok, quizás se ha levantado. No sé si Saúl tiene algún negocio en mente que podamos aplicar acá, o la marca con la que está, podemos enfocar. ¿Cómo hacer esto ya? Hola, ¿qué tal? Perdón, me había movido, dígame. Sí, estamos diciendo cómo podemos hacer exitoso a un cliente para orientar nuestro marketing a los clientes. enfocado a la barbería. ¿Cómo podemos hacer sentir exitoso a un cliente en este rubro? ¿Hacer sentir al cliente exitoso o valioso? Exitoso, o sea, tenemos que pensar en el éxito del cliente. ¿Cómo le puedo empoderar yo en el éxito a mi cliente? Se oye un poco extraño, pero vamos a ver. Pues yo como para el 24 voy a estar cortando, pero en mi casa, a unos clientes que me han servido de modelo en el aprendizaje de la barbería, pues les he dicho que les voy a cobrar un 50% de descuento para esa fecha. Ok, excelente. Esa es la estrategia para ir rompiendo el hielo. Ok, pero veamos algo. Primero definamos sus buyer personas. Acuérdese que usted tiene que definir si va a tener público estudiantil, si es bachiller, si es un público universitario, si es un público, por ejemplo, trabajadores, empleados, etc. Es un público de la nueva generación, de chamacos de la escuela, adolescente entre 16 a 22 años. Ok, va. Entonces, ¿cómo yo hago exitoso a ese perfil de clientes jóvenes? ¿Cuáles son los sueños que tienen ellos? ¿Cuáles son las metas, los miedos? ¿Cómo podemos nosotros aplicar ahí? Pues, con esta nueva generación, pues, ¿cómo vas a sentir exitoso? Pues, no sé cómo decirle este. Ajá, ok. Tranquilo, tranquilo. Estamos aprendiendo. Sincronizar con ellos en su ambiente también. Aparte, no solo cortar el pelo, sino que establecer conversación para que ellos se sientan más a gusto y cómodos. Ok. Veamos. Si son jóvenes, por ejemplo, de, usted decía, de 16 a 22, 16, andan como en primer año, si no me equivoco. Entonces, la meta de estos jóvenes, por lo menos en primer año, ellos, pues, están siguiendo todavía a su edad lo que son los estereotipos, ¿verdad? En este caso de la música, en el caso de los deportes. Entonces, podemos nosotros detectar en ese tipo de público, es decir, usted tendría que tener un menú, por ejemplo, para este tipo de jóvenes puede tener, yo me he fijado que mantienen como un menú. Algunos ponen unos banners, otros tienen un catálogo, donde hay cortes, por ejemplo, deportistas, hay cortes de artistas. Entonces, es bien importante que, fíjese bien, porque a veces el menú es bastante limitado en una barbería, es decir, el menú de cortes, la cantidad, pues, que he aprendido ha sido quizás lo que le enseñó el instructor. Sin embargo, si yo quiero hacer un marketing en el cual va a estar orientado a mis clientes, tengo que ver las tendencias y poner un plan, fíjese bien, un plan de capacitación para usted y su personal que vaya viendo las tendencias y a través de la interacción con los jóvenes vamos a ir viendo, al menos de los públicos que le van a llegar, cuáles son los tipos de cortes que ellos van a preferir. El tipo, ojo, el tipo de gel que está de moda, porque resulta de que, le voy a decir desde mi experiencia para que los demás tomen nota, cómo hay que tener precauciones. Fíjese bien, yo no los culpo, la mayoría de negocios, pero es porque les hace falta recibir orientación acerca del marketing. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando he ido a algún lugar y de repente pues tienen un tipo de talco, ¿ok? Y ojo, que puede ser que imagínese una persona sea alérgico a un tipo de talco muy oloroso, ¿ok? Entonces puede ser que esta persona sea alérgica y entonces necesita unos talcos neutrales, ¿verdad? Entonces hay que considerar si de repente pueda tener algún tipo de cliente que es alérgico a lo que es el tema de talcos que pueden ser neutrales. Eso es un ejemplo, yo le estoy dando los tips para que tengamos un marketing orientado al cliente. Luego, ¿sabe cuál es uno de mis mayores miedos? Cuando yo voy a una... Fíjense que casi no me gusta en las barberías tradicionales. Yo casi no suelo ir porque tengo tres temores. Tres temores. Y le voy a decir para que lo tome a consideración porque ha pasado de que no le dan a escoger a uno. Y, por ejemplo, la famosa navaja, la navaja de barbería, que es muy higiénica en muchos lugares, pues muy higiénica y todo. Fí lo correcto, pero resulta que por lo menos a mí, eso sí siempre me ha dado pánico. Me ha entrado un choque. Tiene miedo que lo vayan a herir. Sí, quizás alguna película de Freddy Krueger quizás me dejó traumado. Y entonces cuando siento que están haciendo ahí el navajazo, yo hasta he sentido quizás hasta la sangre que me han pasado. Entonces esos detalles, por eso les digo, es importante analizar a los clientes, ¿verdad? Porque no todos van a sentir, pues, quizás esa valentía, ¿verdad? De que le corten con esa navaja. En este caso, fíjense, voy a estar cortando en casa, pero estoy preparado con... Incluso el profesor nos ha dicho que el talco de que debemos ocupar uno es sin olor, sin fragancia. Porque es que tal el cliente va de paso, dice, y si le echamos un talco oloroso, van a sentir que huelen como a bebés. Como a esos talcos para bebés. Exacto. Por eso se debe usar un talco sin olor, dice él. Sí, queremos usar. Si no, la preferencia es que usemos crema. Ok, excelente. Entonces ya les dije el primero, el tema que siento miedo que me van a herir. Lo otro, el tema de enfermedades de la piel por el tema de lo que son las máquinas de cortar pelo, ¿verdad? Peines o tijeras. Entonces, este tema de marketing orientado al cliente es cuando eso a veces se pasa por alto. Porque estamos como... A eso quiero referirme. Estamos como en el día a día, como maquila, ¿verdad? Estamos haciendo corte, corte, corte. Y a veces no hacemos un feedback en el proceso de que estamos haciendo el corte de hacer un marketing ahí efectivo, ¿verdad? Una encuesta ahí al instante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se siente cómodo? En todo el proceso, ¿verdad? Es decir, vamos bien. No le estoy haciendo muy fuerte en la cabeza. Ok. Porque resulta de que en algunos casos ya me pasó de que de repente, este... Casi como que le están haciendo el masaje relajante. Hacen aquí lo práctico. Ahí le... Le truena la cabeza. Entonces, resulta que hay quienes no tienen la cautela para poder, este... Así con suavidad. Más que todo porque como la barbería es un tema bien masculino. Entonces, agarran así. Entonces, pues hacer de que alguien no... No es que... O sea, sabemos que es parte del desarrollo de la actividad de cortar pelo, ¿verdad? Pero varias cositas que uno tiene que ir considerando y a eso me refiero con cada negocio, un marketing orientado al cliente. Es decir, vamos a irlo conociendo cómo, poco a poco. Aquí vamos a ver el tema de las encuestas. Pero aquí, rompiendo el hielo, ya veo que se conectó... Fátima, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estaba conectada, pero no había encendido la cámara porque estaba cenando. Ah, buen provecho. Gracias. A la orden. También está Rigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, por aquí estamos ya. Vale, les puedo pedir un favor. Quienes puedan, activa la cámara. Yo estoy haciendo una... Un archivo de evidencia. Si me pueden ayudar por el momento, voy haciendo unas tomas acá. Si me ayudan, pues yo voy a capturar ahorita. Ajá. Quienes puedan activar la cámara, les voy a agradecer. Ok. Rigo. Porque Vladi me dijo que iba de camino. Rigo, no sé si... Si está activado. Sí, ya la voy a activar. Solo estoy haciendo algo primero. Vale, está bien. Tranquilo. Ahí me confirma. ¿Ok? Sí, sí. Vale, gracias, gracias. Chévere. Entonces, les decía, pues, la experiencia para sentir exitoso. Es decir, primero en su imagen, pues, en su seguridad, que se sienta cómodo, que no sienta riesgo en la atención, ¿verdad? En un negocio de comida, ¿cuál puede ser el riesgo? Que me pueda enfermar por un alimento mal cocinado, o que esté muy salado, o que una bebida esté muy dulce. O sea, detalles que por lo menos yo sí les puedo garantizar, pues, en casi los 10 años de que estuve en ese rubro de la atención al cliente en restaurante, pude conocer un montón de historias, de problemas, de quejas, pleitos. Por cierto, hice un sondeo de mercado con unos amigos y me dicen de que me comprarían el libro que yo pudiera escribir, una vida en el restaurante. Ya 10 años, ya son muchas historias, problemas, etc. Pero yo fui descubriendo paso a paso, primero porque me encanta, es decir, me encanta la atención al cliente, me encanta platicar con las personas, y siempre había algo que darle nuevo a los clientes. Había clientes que de repente me decían, hijo, me puedes dar un pescado encebollado. Y ahí es donde se junta, no solo el ser creativo, el ser inteligente para el marketing, sino que también meterse de lleno. Me tocó meterme de lleno a la cocina, por lo menos para conocer los sabores, los ingredientes. Y pues me llamaba la atención de que también uno tiene que hacerla de asesor, al momento del arte culinario, ofrecerle al cliente una experiencia orientada hacia él. ¿Ok? Habían personas que de repente la mariscada me decían, hijo, o mire, no tiene una mariscada que no lleve un montón de animales, me decían. Así, o sea, vamos a encontrar gente desde la más, que le habla lenguaje muy roscado, muy técnico, hasta la persona que le va a hablar en un salvadoreño, así, bien arrecho, dicen por ahí, y que de repente, mire, yo quiero una mariscada sin ese montón de chunches, de montón de animales, le dicen, no quiero ni la jaiba, ni la langosta, yo solo quiero la carnita. Gracias a Dios, en la marca con la que yo trabajé, se creó un plato exclusivamente por un cliente que quería una mariscada. Sí, y alguien va a decir, uy, ya estás loco, si yo a mí lo que me gusta es chupar hasta lo último, o a las tenazas de la jaiba, o quebrar de esos huesitos de la langosta, está bien, pero va a haber clientes que, que de hecho yo soy uno, ¿verdad? Que ese sopón para mí encantado, porque se alineó con mi identidad, que queríamos solo cucharear, hubiera carnita de camarón solo de cucharear, una mariscada, ese se llama, valga la publicidad, se llama sopón mareño y está hecho por una necesidad del cliente. Y de ahí se creó ya y se colocó en el menú y ganó, si no me equivoco, tercer lugar en un festival gastronómico salvadoreño, el sopón mareño. Y de algunos cocteles que fueron inventos de los clientes, y eso tiene que ver con lo que vamos a ir haciendo ahorita. Fíjense bien. Invita a probar esas mariscadas. De veras. Va, yo te quiero ir cerca, podemos ponerlo de acuerdo, pero hay que ir hasta Cajutla. Bueno, vamos a un día. Va, chévere. En moto, en carro, en avión. Lo importante es llegar. Va, chéverísimo. No sé si alguien más le llamó la atención. No sé si Fátima, aprovechando que acaba de cenar, no sé si le llamó la atención o no. No, no, no. Paso, paso, paso. Le llamó la atención ese plato de sopa sin hueso, es decir, sin ningún crustáceo, ningún animal, como me dijo un cliente. ¿Le llamó la atención? Yo creo que le voy más cuando va con todo lo demás. Ok. Siento que le da el toque, le da el sabor. Ah, ok. Excelente. Ah, entonces, pero sí le noté que se estaba conectando cuando decíamos, estamos ahí hasta lo último. El último suspiro, es como el pollo, que se tiene que comer hasta el último huesito. Ok. Bueno, entonces, Fátima es de la old school, ¿verdad? Sería hasta el último, ahí, como dicen, huesito. La angosta, el camarón, ok. Y alguien más que se le haya antojado, porque, miren, como a veces no existe esa versión, en muchos restaurantes no existe esa versión, en muchos, no digo que todos, pero surgió de una necesidad de un cliente. No sé si a alguien más se le antojó o le va a dar mucha hambre. ¿En el restaurante de la cajuta existe? Sí, es que de eso, de la cajuta estoy hablando. Ahí trabajé 10 años. Ahí la comida es bien riquísima. Gracias, gracias. Ahí estuvimos, como, estuvimos en ventas, en la parte de marketing, relaciones públicas, eventos, y, pues, sobre todas las cosas, en la parte de la medición de satisfacción. Sí tiene buena, buena cocina. Ah, pues, ¿puedes conseguir, vale, con descuentos? Sí, va conmigo, sí, porque yo tengo ya descuento vitalicio. Más posibilidad, pues, vamos. Sí, nos vamos ahí, y ahí nos van a dar descuento. Ok, excelente. Vaya, dice, todos hemos buscado opiniones sobre restaurantes, productos que nos interesan, software. Aquí podemos poner ropa, calzado, podemos poner ticket de algún boleto aéreo, etc. Entonces, acá vemos tres imágenes, tres caritas, si me pueden decir que las logran identificar por ahí. ¿Cuál es la primera, carita? ¿Cómo se ve? Tenemos tres escenarios ahí. Se puede decir de que tenemos un cliente que está como neutral, un cliente contento, y un cliente se puede decir triste, porque no se ve que está, o puede estar enojado. Ok, contento, triste, o molesto. ¿Qué pasa? Todos hemos buscado opiniones. ¿Por qué? Porque las opiniones nos hacen tener más o menos una antesala de lo que podemos ir a experimentar a un negocio. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos más opciones en lo que son los negocios. Ojo con esto, este círculo es el del inbound, pero el que hemos visto normalmente es atracción, interacción y delay. Ahora aparece servicio al cliente, marketing y venta. Ok, y al centro, los clientes. levánteme la mano ahorita quienes han participado en seminarios de atención al cliente. Levánteme la mano. Quienes han participado en seminarios de atención al cliente para hacer un sondeo. El SAC, servicio y atención al cliente. ¿Nadie? Ok. Levánteme la mano los que han participado en seminarios de ventas. Levánteme la mano. Ahí la manita de digital. No. Ok. Y obviamente ahorita si estamos en marketing, voy a decir que todos van a levantar la mano porque ya tenemos dos cursos algunos o algunos en otro lugar han tenido marketing. Les voy a decir en palabras simples y comunes cómo vinculamos servicios de atención al cliente, marketing y venta. Ok. Por cierto, ayer lo dijimos. Está en los apuntes cuáles son las tareas de ventas y las tareas de marketing. Pero les voy a explicar el servicio de atención al cliente al menos en la línea que yo lo he manejado. Resulta que se confunde muchas veces el servicio con atención al cliente. ¿Por qué? Yo para que como les repito usemos palabras bien fáciles para mí cuando hablemos de atención al cliente para mí y que para otros autores o algunos gurús del servicio de atención al cliente es que la atención al cliente tiene que ver directamente con resolución de problemas. ¿Sí? Resolución de problemas y en cómo es decir nosotros porque el servicio sabemos que por default o por añadidura ya sabemos que en el servicio un restaurante cuál es lo que esperamos como mínimo del servicio si hablamos de local por eso hablábamos las 7P si hablamos de la plaza que esté limpio ¿ok? que las mesas estén por lo menos sean mesas que sean acordes para un para un restaurante ¿verdad? No van a ser mesas que de repente son improvisadas y que tienen tal vez una altura incómoda para sentarse tiene que estar unos gachados entonces eso es servicio todo lo que va relativo al producto o al servicio que yo estoy brindando y cuando hablemos de atención es decir ojo atención cómo le resuelvo los problemas pero también cómo le resuelvo el momento que va a experimentar cuando me compre ya sea un producto o esté recibiendo un servicio a eso se refiere la atención es decir por eso se llama atención estar al pendiente de aquello como se puede decir intangible que el cliente tiene esa experiencia que va a vivir conmigo entonces el servicio al cliente tenemos que reconocer que mi local mis productos mi precio mis servicios incluso mi promoción tiene que ir acorde a un servicio al cliente es decir el marketing dijimos que el marketing tiene que ver en tres aspectos como nosotros hacemos el perfil de los clientes decíamos ok el vendedor lo que tiene que hacer es encargarse prácticamente de lo que es el área comercial que es lo que va a estar haciendo nosotros perfilamos y el vendedor lo que hace es prospecta es decir cómo le va a dar seguimiento y digo crear perfiles y el vendedor darle seguimiento definir comunicación el marketing y el vendedor cómo manejamos las objeciones luego tenemos el desarrollo de estrategia lo hace marketing y el vendedor hace el servicio de atención en venta directa o servicio post-venta esas son las tres diferencias en esos en ese círculo tiene que estar integrado no es solo decir voy a atraer voy a interactuar y voy a deleitar eso es el contenido pero cuando ya se viene el cliente y empieza a a estar presente conmigo más que todo cuando ya es un cliente yo tengo que tener todo eso conectado ok porque miren yo puedo tener por ejemplo la mejor publicidad en marketing pero me visitan a mi local y de repente resulta de que tengo digamos por ejemplo un mal servicio ok que pasa eso va a repercutir quieras o no en corto plazo tener un mal servicio y no solo puede ser un mal servicio porque no es que no sean amables las personas porque casi siempre nosotros relacionamos un buen servicio como les repito eso es porque se tiene que hacer o sea no puede poner usted a alguien en servicio atención al cliente que sea serio que sea tímido entonces eso por por añadidura ya eso va en las atenciones pero cuando digo la atención es decir realmente me escucha lo que le quiero dar a entender a a a mi a mi a mi interlocutor o el vendedor o quien esté atendiendo por eso esta metodología inbound va más allá de solo hacer publicidad digital sino que como nosotros ese servicio lo integramos a una buena comunicación ok y también a una buena venta les voy a poner un ejemplo que nos pasó la semana pasada con un negocio no voy a mencionar no resulta de que yo con cuatro días de anticipación pues reservamos reservamos una mesa para un par de compañeros y vamos a tener una actividad y fíjense bien para que relacionemos servicio al cliente marketing y venta fíjense bien pues marketing se encargó de enviarme el menú digital ok texteamos la misma persona hace marketing y venta con él cerramos el trato definimos los tipos de platillo a qué horas lo queríamos porque era un día bastante trabajoso y pues quedamos fíjense bien llegamos al local yo iba pues con mi compañero porque yo era el portavoz yo iba súper emocionado y entramos qué tal cómo está buenas tardes de mucho gusto soy fulano de tal tengo una mesa reservada y fíjense qué curioso porque este círculo de metodología inbound tiene que ver con la integración de un marketing orientado al cliente qué pasó ahí hizo muy buen trabajo la persona de marketing y ventas porque me reservó fijamos los precios los horarios pero cuando llegué resulta que no existía tal mes entonces qué pasó ahí quién falló ahí pregunto fue culpa del servicio al cliente fue culpa de marketing o de ventas hola hola cómo fue la cosa ayer lo vimos en el embudo habían tres escenas que le quedaban a marketing y tres escenarios que le quedaban a ventas no sé si se acuerdan del embudo que vimos ayer vamos a ver Fátima creo que activó ahí el micro porque nos va a decir algo yo creería que de servicio al cliente sería el problema no sé si me equivoco ojo está bien por eso es importante que veamos dónde están el cuello de botella ella dice que fue atención al cliente servicio al cliente o sea yo ya llegué desde la portería la persona las primeras que nos encontraron muy amables pasen adelante bienvenidos pero yo me dirigí a la caja porque dije ella tiene que saber y le digo yo qué tal cómo está ya me conocen qué tal cómo está tengo una mesa reservada permítanme pero cuando le dijo a la otra compañera que era la coordinadora de área de mesa le dijo y tiene una mesa reservada no se une y fíjate cuidado porque al menos ahí sí mala mala jugada ¿verdad? servicio al cliente pero ¿de quién es la culpa? como dice ¿quién se comió mi queso? ya vieron ese video pregunta Fátima dice que fue a servicio al cliente ¿alguien más? Rigo que ya le estoy tomando las fotos para la asistencia ¿ok? ¿de quién es la culpa? o quién tiene más que no me gustaría usar la culpa ¿quién tuvo ahí el error? ¿cómo fue que se dio el error? ¿Hola? no estoy muy seguro pero mi opinión a primera instancia también pensé que servicio al cliente pero como dijo que no tal vez lo de lo de venta no sé ok les di una pista les dije yo de que ese negocio hace las dos cosas a la vez hace marketing y venta porque los dos equipos están integrados ellos están en whatsapp están con los de facebook y este pero analicemos el caso yo llegué pues no sabían o por lo menos solo sabían algunas personas pero no no habían comunicado pues al área principal pero ojo ojo ayer decíamos cómo alineamos los equipos de venta con los equipos de marketing eso pasa cuando normalmente eso es un error les puedo decir por lo menos en 10 años eso prácticamente tiene que ver con que a veces solo uno hace un proceso casi siempre fíjense bien casi siempre uno solo se comunica ventas marketing y directamente pasaba así nos pasaba a nosotros tiramos la orden en la cocina tantos platos al día tal hora pero a veces no sé no sé si una buena coordinación con el área de servicio al cliente o puede ser que porque a veces hay días de descanso y de repente puede ser que si sabía una persona y de repente le tocó casualmente el día de la reservación pero no se comunicó entonces la cosa es así según la imagen acá marketing y ventas hizo su proceso de reserva en el embudo veíamos lo que era prospecto decíamos que pasábamos a lo que era el lead del lead pasábamos a lo que adelante pero es que marketing se encarga de publicidad de tirar todo eso la venta digamos ahí ponen un número para reservación para todos donde uno hace las reservas y todo entonces yo creo que sería más problema de ventas porque cuando llegó atención al cliente ellos lo atendieron muy bien pero la orden nunca llegó a los del sistema que tienen que tener ahí entonces ese fue el problema que hubo mala comunicación entre ventas y los de atención al cliente entonces el problema fue más de ventas que no tiene el medio adecuado para hacer que la información apropiada llegue en el momento adecuado a servicio al cliente para que puedan atender al cliente correctamente exacto así es prácticamente ellos están como al frente son los que dan la cara por lo que es marketing y ventas entonces pero al final se logró solventar porque si gracias a Dios voy a terminar la historia al menos la mesa no la tenían no tenían conocimiento el personal de frente es decir caja y la persona que está como auditando a las personas de atención al cliente la gente dice los meseros pero yo digo personal de atención al cliente en restaurante entonces ahí pues gracias a Dios no pasó más porque yo creo que quizás hubiera sido o sea el círculo se hubiera destrozado por lo menos ahí uno se puede decir que una llanta pacha es decir una parte de la llanta en este caso atención al cliente falló porque ventas no pasó pero hubiera sido peor si no se hubiese hecho el círculo completo si ventas se hubiera equivocado por ejemplo en el día y no hubiese estado la comida a la hora que pues la habíamos solicitado gracias a Dios solo se tardaron yo la pedí a las dos y cuarto la pedí cuatro días con anticipación pero estaba como a las doce y veinte nos estaban sirviendo pero fue porque estaba un poquito lleno y creo yo que fue prudente ok entonces ojo este círculo por eso dice un marketing orientado al cliente tiene que ver todos esos detalles ok para los compañeros que están en diferentes rubros los que están en comida los que están en el tema de la barbería por ejemplo que puede pasar imagínense Eric anuncia a la clesa por ejemplo un corte a veces ni cuenta nos damos de los cortes de energía y él tiene que utilizar las máquinas eléctricas para poder hacer el corte imagínense que si lo anuncian ahí tiene que haber un departamento de marketing que no solo está haciendo la publicidad y ventas que tienen que estar también en sintonía con cualquier este percance que pueda haber a través de corte de energía ok que más pudiera tener que de repente no estén afiladas si usan navajas o que no tengan hay quienes utilizan unas unas máquinas de feitar que son este intercambiables es decir le cambian la ileta y no tenga ileta o sea marketing y ventas tienen que ver no solo el proceso de cerrar negocios o por lo menos que va a atender a los clientes sino que también ahí tiene que ver un poco la parte de ventas coordinado con no lo menciono acá verdad pero tiene que ver una parte también de buena administración entonces el marketing tiene que estar integrado en todos los niveles de lo que es pues la la empresa acá solo aparecen tres pero sabemos por de por que está involucrado la administración ok y la administración pues es la que tiene los inventarios ahí la que tiene por cierto el personal de servicio al cliente es la que sabe por ejemplo en un restaurante que platillos no hay para ese día cuáles se han suspendido porque ya no se venden que son errores como muy típicos que suceden en lo que es pues la venta ok vamos a avanzar por acá quiero mostrarles me interesa todo esto va con la atracción interacción y deleite pero quiero hablarle de los promotores si nuestra prioridad es las necesidades de los clientes obviamente pues aquí vemos que tenemos cuatro requisitos positivos ahora cómo crear las relaciones duraderas con los clientes aquí tenemos este jueguito verdad que alguna vez los saltamos por ahí todos hemos tenido una sensación de que una empresa no nos ve solo como un número eso lo estábamos mencionando cómo le damos al cliente la sensación de que depende el rubro que yo tenga no es una persona más ok no es una persona que llega y pues de repente se va no le no le conocemos no interactuamos por qué razón porque fíjense bien siempre nos van a decir en todas las capacitaciones de ventas y de marketing que es más costoso atraer un nuevo cliente porque hay que hacer un proceso bien largo súper largo es decir cuesta a veces puede ser que un día a veces una semana dependiendo el tipo de 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 cómo se llama de negocio ok hay negocios bien grandes que requieren mucho más de tiempo de negociación ok veamos tres cosas aquí tenemos la carita feliz ayudar a los clientes resolver sus problemas supera sus expectativas yo les había mencionado tres P adicionales al producto precio plaza promoción que es la política las personas y el posicionamiento ojo este módulo yo lo doy a a los técnicos es el primer módulo que se les da servicio y atención al cliente resulta que muchos negocios muy buena parte de negocios no tienen políticas claras sino que conforme digamos que van saliendo los problemas algunas dificultades como que ahí de repente se ocurre verdad decir pero es que esto no lo hemos planteado y cuando hablamos de política es decir esto se puede esto no se puede y por muchas razones pero si yo no las tengo definidas formalmente porque resulta de que a veces se inventan las políticas en el momento que surge un problema de repente dicen no es que fíjese que así dice el gerente que ya es la política y es mentira y resulta de que después vuelvo a ir les perdono yo verdad por buena gente a veces alguna empresa y resulta que la siguiente es yo por molestar mire fíjese que la vez pasada me negaron tal cosa no hombre si eso si se puede hey que pasó entonces dentro de los problemas más tradicionales son problemas con el producto problemas con el servicio problemas con los tiempos problemas con el local problemas con el personal entonces tenemos que tener nosotros anticipados ser proactivos como yo puedo resolver o anticiparme a posibles problemas porque que sucede otra cosa que no hay en los negocios tienen inventarios de problemas es decir tienen un score de los problemas que han pasado ahí pregunto o sea va quedando una bitácora de problemas este es el primer módulo que yo les doy a los chicos de técnico existe primero políticas bien definidas políticas de qué de precio existen políticas del producto existen políticas de detención al cliente existen políticas del local ok incluso existen políticas de marketing porque ayer les mencionaba que hay restricciones en la publicidad hay manuales de publicidad y hay leyes del tema de la publicidad en especial la publicidad engañosa entonces todos van a tener diferentes tipos de problemas entonces dentro de la 7P ojo con eso producto analizar si tengo mis políticas establecidas de productos ok es decir cantidades mínimas con cuánto de anticipación pedidos máximos para reservas hay alguna política ya sea política de que anticipo para asegurar la reservación etcétera o sea hay un si hacer con la 7P podemos hacer le pongo acá con la 7P podemos hacer definir qué políticas podemos tener formales para que podamos ayudar al cliente a resolver sus problemas porque muchos de los problemas se dan por problemas de falta de política o si existen pero no están por escrito o no se están actualizando ojo no hay tampoco un inventario de problemas porque cuando hay rotación de personal hay problemas que de repente quedaron en el aire como pues si se resolvió en el momento y creímos que no iba a trascender no se toma un protocolo de atención de problemas y existe pues que se vuelven a repetir porque no hay un inventario de problemas que han sucedido y cuáles fueron las soluciones y el grado de complejidad que tuvieron ok entonces para tener clientes contentos ayudarles en todo lo que necesiten resolver sus problemas y superar sus expectativas ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? ser proactivos y muchas veces en los negocios somos muy reactivos es decir nos damos cuenta hasta que ya pasan las cosas porque no nos hicimos una prevención en estos tres aspectos ok preguntas hasta el momento alguna curiosidad les escucho alguien que se haya conectado creo que Vladi ya está acá voy haciendo fotografías hola buenas noches ¿qué tal? ¿todo bien? sí ok chévere bienvenido pregunto ¿tienen alguna duda hasta el momento de esto que vamos viendo cómo orientar nuestro marketing al cliente? ¿vamos bien? ¿vamos más o menos? buen provecho gracias entonces tenemos si no pues creo que está claro ¿verdad? no me pregunta vamos con la regla 80-20 otro error otro error que cometemos tanto a nivel digital como a nivel presencial el 80-20 esa es la regla de pareto era pues la época de Italia si no mal recuerdo pues era una época creo que era ya por los años 40-50 si no me equivoco el dato y no pues me corrigen resulta ¿hola? perdón se escuchó un poco cortado ¿quién me habló? no yo tenía el micrófono encendido pero no me había fijado ah ok tranquila va resulta de que este personaje se había dado cuenta de que invertía pues un 80% de esfuerzo en la agricultura y solo un 20% era de de cultivos exitosos entonces por eso se le llama la ley de pareto es decir que obtenemos el 80% de resultados con el 20% de esfuerzo es decir fíjense bien a nosotros en el tema de la escucha es bien complejo ¿por qué? porque normalmente como yo soy el que sé entre comillas dependiendo el rubro muchas veces lo podemos hacer al cliente como que ah no pero es que él no sabe de negocio si bien es cierto puede ser que los clientes a veces no conocen de algunos temas pues de las marcas de los negocios o de marketing pero si resulta de que el cliente está muy atento a lo que sucede porque nosotros como estamos en el día a día a veces hay errores que el cliente los logra detectar y que tal vez nosotros no es que se nos pase por alto sino que pasa desapercibido entonces él escucha dice un 80% tenemos que explicar y hablar un 20% y resulta de que en las ventas a veces se da ese fracaso porque no ocupamos el 20% en hacer preguntas para que hable más el cliente a la hora de vender ok porque imagínense es bien normal y entiendo yo que es bien normal hoy creo que no se conectó Isaías creo vamos a ver pues ayer hablábamos de las motos de repente un vendedor de motos de repente gasta su cartucho en explicarle porque le preguntó por un modelo un cliente le dice mire y esa vespa por ejemplo es económica si que mire que no se que le dice todo el menú de la moto sin embargo que sería lo más ideal fíjese que no no es económica pero por qué me lo por qué me lo pregunto ah que fíjese que yo trabajo que en tal lugar ah ok excelente y de dónde a dónde se traslada no que mire entonces por ejemplo vamos a ver ahorita nuestros compañeros pero ustedes que son marketing voy a querer un voluntario imagínense que alguien me pregunta fíjese que si es un cliente por ejemplo que desconoce imagínense que me dice fíjese que yo quiero una vespa porque son más baratas y aparte porque no quiero manejar lo que es de patada entonces ok preguntas bien básicas uno sabe que la desea para transportarse pero uno le dice pero a qué se dedica la quiere para trabajar o la quiere para pasear o para ser mandado o sea ojo con eso es decir a veces por eso veíamos en la optimización ayer del marketing que a veces gastamos pues mucho tiempo en explicarle acerca de un de un producto entonces qué le pudiéramos sugerir por ejemplo alguien que me diga no mire yo quiero ir de un departamento a otro departamento pregunto yo le podemos recomendar una vespa y alguien me dice no dice que voy desde Armenia hasta Santa Tecla por ejemplo si se puede decir que es más económico pero qué tan rendidor es el motor de una vespa comparada con una con una tipo renegado por ejemplo o una tipo turismo ok que yo veo que arriba ya me está captando ahí las ideas no sé si quiere opinar o sea yo como buen vendedor tengo que hacerle más preguntas no solo darle el discurso de la vespa si mira esta vespa le tenemos verde le tenemos amarilla le tenemos roja le tenemos azul y gasta tantos galones porque y empezamos el 80% de verbo para el cliente pero pues si a mí me puede decir una vespa pero y si es un cliente que tal vez porque desconoce verdad yo le tengo que sugerir pero cómo le voy a sugerir si no lo dejo hablar entonces qué le sugeriríamos si usted estuviera en una tienda de moto y él le dice yo quiero una vespa para viajar de Armenia hasta Santa Tecla será un producto que es adecuado para la necesidad que él tiene por poner un ejemplo creo que así como lo mencionaba o sea hay que hacer como preguntas de descubrimiento porque qué tal esa persona viaja toda esa distancia pero donde vive él probablemente es una calle no así como en la ciudad por ejemplo pasa en pedrados y ese tipo de motos es muy difícil que sobreviva tanto tiempo cruzando calles de piedra porque se daña muy rápido entonces creo que sí ahí tendríamos que considerar las preguntas para poder ofrecer una mejor opción al cliente y hacerle ver qué tipo de moto le convendría mejor exactamente exacto entonces sería un 20 ¿verdad? solo hacer preguntas y el cliente lo va a decir entonces vamos a ver características del producto que más pudiéramos hablar del tema de la motocicleta usted ya lo dijo si es para suena rural pues tendría que ser una enduro una moto más más potente ¿verdad? todo terreno por lo menos exactamente ahora bien pero qué pasa imagínese que le dice al cliente fíjese que yo estoy aprendiendo a andar en moto ¿verdad? y ya no quiero andar en bus ¿qué consejo le daríamos ahí a un cliente? por cumplir la meta le metemos la vespa porque eso quiero medir ahorita si está orientado al marketing o está orientado a la venta tradicional que es decir démosle aprobémosle ¿cuánto tiene? ¿qué le parece? si él me dice mire que vivo en zona rural y aparte de que estoy aprendiendo ¿verdad? ¿cómo resolveríamos? porque acuérdense que aquí dicen ayudar al cliente resolver el problema y superar sus expectativas ahí ya tenemos un detalle ¿cómo hacemos acá? preguntándole a él si por cerrar venta ¿cuál es el consejo que le daríamos a don Juan Pérez acerca de la motocicleta? ¿qué más preguntas me faltarían ahí para poder realmente ayudarle? y tal vez no voy a cerrar la venta porque no está alineada ¿verdad? las necesidades pero por lo menos vamos a hacer un buen trabajo como marca de cuidarle pues a él su bolsillo o en este caso comprender su verdadera necesidad ¿qué más faltaría si él me dice mire este estoy todavía terminando de aprender ¿cómo le ayudamos? ¿le ayudo vendiéndosela? creo que en esa en esa situación bueno a nosotros como vendedores nos comprendría venderla en el momento pero probablemente el cliente después podría llegar con un reclamo porque no le aconsejamos o algo así viéndolo de ese punto aconsejarlo y así el cliente aún de esa manera él quiere la motocicleta pues ya ya animó ya pues sí tenemos que venderla así o así porque igual tenemos que quedar bien con el cliente no tampoco estarle diciendo no que no le conviene tampoco sí sí no por eso pero como le ayudamos porque me dice mire estoy terminando de aprender un accidente o la destroza rápido porque mire muchos de los casos que se dan en accidentes hay bastante variante uno descuido dos ser muy agresivo al conducir tres no tenía mucha práctica cuatro no se respetan los límites de velocidad o las restricciones que hay hay varios factores pero acuérdense que estamos buscando ayudar al cliente resolver un problema y superar sus expectativas el dilema es le vendo o no le vendo o cómo podemos sin dejar de ir a una venta cómo podemos ayudarle a este cliente para superar las expectativas está complicado el ejemplo el ejemplo de una moto es que yo le decía va llamo a un cliente vamos a ver el enfoque al marketing y el enfoque al tradicional que queremos vender pero acordémonos que estamos ayudando al cliente digo yo alguien pide una moto vespa porque le han dicho que son más económicas que son más baratas pero eso es lo que le han dicho o eso es lo que él cree que va a satisfacer esa necesidad porque él dice yo ya no quiero viajar en bus Hermenia a Santa Tecla ese es un caso práctico que estamos haciendo y estamos suponiendo que Rigo vende motos ok o cualquiera de ustedes que me quiera ayudar entonces él le está diciendo hey quiero viajar de Hermenia hasta Santa Tecla en moto le vendemos la vespa o que le sugerimos pero hay una variante que en el diálogo resultó que él dice de que no ha aprendido a manejar bien entonces ¿Cuáles son las características de una moto así? la vespa son aquellas que son las de mano que solo se acelera y son una moto pequeñita la vespa son como lanchitas son como lanchitas así como una lanchita la vespa si no tiene mucha experiencia yo le sugeriría una de esas porque tiene mayor estabilidad al andar que una automática y depende de la velocidad a la que quiera ir porque si es para una persona que ella tiene experiencia en moto que bueno la experiencia se agarra mientras uno la anda sino nunca la va a adquirir en serio le recomendaría mejor una 120 que ella misma haga los cambios aunque sea de cualquier marca una Frido le podría servir bastante bien y si ella quiere llevarse esa por comodidad y es una persona que no tiene mucha experiencia entonces yo le dijera de que si se puede llevar esa moto verdad que son las que más usan las mujeres que son no sé a gente la escucha en tipo scooter porque tiene para sentarte tiene más estabilidad y no es automática sino que es una estándar le puede decir uno ok entonces yo le sugeriría que si no tiene experiencia se lleve una de esas en lo que la va adquiriendo pues las motos tienen el defecto de que cuando uno pasa cerca de carros muy pesados uno siente que lo jala por ejemplo si usted va a la par de uno de 18 ruedas por ende usted va a sentir que se lo lleva entonces usted lo que tiene que hacer es acelerar o irse a una distancia prudente ok vaya supongamos chévere Mariela nos está dando la opinión pero será que realmente le ayudamos o sea ahí está el maollo de la situación este es un caso práctico será que realmente le ayudamos o lo metemos en un problema porque imagínense que ojo fíjense que aquí hay un detalle quiero que vayamos más allá estoy poniendo como puntos efectivos va de Armenia hasta Santa Tecla no puede manejar muy bien cuál es la la parte más peligrosa entre ese tramo de Armenia a Santa Tecla cuál es el tramo más peligroso ok va está complejo verdad realmente no le puedo dar opinión porque yo no conozco lugares yo soy de San Miguel exacto ahí está el detalle eso es marketing por eso quiero que aprendamos esta noche a menos que vaya por ejemplo si yo no me metiera digamos a ver la parte de oriente porque si no conozco en ciertas calles pero al menos ponía el ejemplo de este caso porque mire yo les voy a decir algo los japoneses son los que venden tienen esa esa técnica fíjense bien mercado perdón mercantilmente yo tengo asegurada una venta porque el cliente desconoce ok el cliente pues se puede decir que va a aceptar mi sugerencia y se la puedo vender pero yo les voy a decir algo ahí es donde viene el tema de los valores por eso decía yo de entre Armenia hacia hacia Santa Tecla pues los chorros es bien delicado yo por lo menos yo verdad por eso les digo es un tema de ayudarle al cliente yo sugeriría varias cosas la primera a corto plazo hacerle un plancito decirle vaya mira fíjese que por el momento pues nosotros con gusto le podemos ofrecer este modelo pero realmente hagámosle ver esos factores de riesgo el primer riesgo que no le va a rendir técnicamente la moto porque es muy pequeña son distancias que para hacerla todos los días prácticamente pues habría que ver la la durabilidad acuérdense que esas motos fueron creadas técnicamente para la ciudad es decir circular en calles bastante planas o sin muchas pendientes entonces yo como les digo técnicamente es bien complejo hacer una venta porque técnicamente a corto plazo no va a tener como muy buen rendimiento eso es en primer lugar segundo lugar le hacemos ver al cliente pues el tema de riesgo para su persona el riesgo que pueda tener manejar en calles bien peligrosas ¿por qué? porque yo créanme no estaría en mi en mi conciencia decir se murió don John allá en la calle de los chorros porque no podía manejar entonces ¿cómo le puedo ayudar? fíjense que a veces pasa que no le voy a ayudar realmente como como mercantilmente no digo mercadológicamente entonces me puedo sugerirle mire este lo más práctico de repente pueda ser que él termine de de sacar un curso ¿verdad? decirle mire fíjense que si gusta pues le podemos recomendar por lo menos a corto plazo ¿verdad? que usted pueda yo sé que esto va en contra de los principios mercantiles pero ojo ojo imagínese esa persona que usted pues le ayudó tal vez no como usted esperaba porque eso sucede pues que a veces por la venta vamos a dañar lo que es pues mi imagen voy a dañar lo que es mi reputación y sobre todo las expectativas es decir pues más de alguien va va a hacerle ver ¿verdad? decirle no fíjate que esas motos no no son pues para largas distancias o por lo menos vas a necesitar bastante presupuesto o aparte también pues algún riesgo de algún accidente entonces por eso decía salvo que caso contrario sea un cliente que si puede conducir incluso le diga mire tengo licencia aquí me transporto en Armenia todos los días ¿verdad? voy a los lugares más cercanos pero este que me que me sugiere ¿verdad? porque es una moto usada que aquí es de un tío ¿verdad? yo aprendí en ella y traqué licencia pero que me sugiere ahí sí ¿verdad? cambia un poquito el tema del cliente y podemos pues ahí sí por ética y por por principios de de este tema ¿verdad? de ser bastante empático creería yo de que ahí sí cambiaría lo que es el discurso pero hay que hablar hay que hablar pues bastante pues y eso se da en el tema de las ventas cuando descubrimos algunas algunas oportunidades que quizás por por aprovecharlas podemos más adelante dañar lo que es la marca la marca de nosotros ¿ok? o por ejemplo que alguien le pide por ejemplo un producto veamos el caso de los de los de los alimentos ¿verdad? de repente alguien imagínense para una a una reservación ¿verdad? imagínense de que al no consultar bien acerca de una reservación pueden haber errores de interpretación ¿ok? ¿por qué? por ejemplo hay platillos que no tienen en el menú por ejemplo detallado cuáles son los acompañantes o si dicen no dicen que hay algunas restricciones ¿verdad? y se puede dar el caso tema de alimento ¿verdad? que a veces por no sacarle un poco más de plática al cliente decirle mire fíjense que de los platos nosotros utilizamos por ejemplo si le dijera mire quiero tanto churrasco porque ya me pasó una vez también yo pedí un churrasco eso fue otro evento y casualmente fue el mismo lugar y ahí sí fue error mío es parte también el error de uno de cliente y porque en esa ocasión sí me reservó otra compañera entonces yo le dije a ella si lleva frijoles si lleva chimichurri carne lleva la gente hay quienes dicen chirimol dicen chirimol chirimol la cosa que es el tomatito con cebolla y cilantro entonces y alguna ensalada le digo démole y entonces resultó de que ahí fue un error de comunicación y no llevaba por lo menos tres cosas no las llevaba yo me sentí súper mal porque el precio era un poquito pues considerable y no llevaba ni frijoles ni chimichurri ni llevaba pues bueno en algunos casos les ponen cebollines pero yo por lo menos dije frijolitos chimichurri y alguna ensalada y nada solo llevaba otros acompañantes menos los que yo quería entonces dice confirme que entiendes las necesidades de tu buyer persona entonces a veces esos errores se pueden dar tanto adentro tanto también afuera cuando las personas como en el caso que me pasó hicimos una en este caso esa reservación la hizo una compañera y nos desconectamos ahí con el pedido ojo con eso una forma eficaz de escuchar a tus clientes es a través de las redes sociales este día me voy a adelantar por cuestiones de que quiero que aprendamos esta 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 cuestión verdad que es tema que para algunos es el net promotor score verdad es una es una una forma de que nuestros clientes me voy a adelantar un poquito acá vaya el net promotor score tiene que ver con la parte de cómo nos califican en redes sociales me voy a adelantar bastante por qué razón porque nosotros vamos a tener estos tres tipos de clientes miren ojo clientes satisfechos clientes que necesitan ayudas y clientes activos cuál es la diferencia clientes satisfechos continúan con sus hábitos positivos los clientes que necesitan ayuda hay que ayudarle nosotros a ellos y los clientes activos los que quieren productos o servicios adicional ok es de que nos siguen recomprando y no necesariamente por el producto que se hicieron clientes de nosotros sino que algo verdad nos siguen conociendo más etcétera aquí está esto si me interesa el nps anótenlo si buscan nps es el net promotor score qué pasa con esa cuestión es bien interesante porque más de algunos se ha fijado que aparece ahora en facebook aparece el fan destacado cuántos de ustedes son fans destacados en alguna página en alguna página de facebook que ya le mandaron la medalla y dice vladi tú eres fan destacado no sé si ya ya les pasó me comentan alguno de ustedes ya es fan destacado en mi caso sí a veces me mandan la insignia ok excelente obviamente pues tiene que ver un fan destacado que interactúa que está pues dando feedback y eso es bien importante pero vamos a ver el net promotor score lo vamos a ver desde el punto de vista de estos tres caritas nosotros vamos a ver fíjense bien del 0 al 10 pregunto yo cuánto queremos queremos nosotros que nos califiquen queremos que nos pongan el 10 hombres pero hay tres escalas que son los que nosotros vamos a echarle el ojo los promotores son los que normalmente no bajan del 9 entre 9 y 10 nos dan calificaciones donde cuando hacemos un feedback ok que le pareció la atención que le parecieron nuestros productos hay quienes tienen buzón de sugerencias hay quienes pues mandan un correo electrónico para dar seguimiento acerca de la atención etcétera como usted quiera que quiera hacer un feedback esa puntuación es para aquel que se convierte en promotor luego tenemos los pasivos un pasivo es que está como que si soy soy cliente pero le pueden dar una calificación de 7 a 8 pero que pasa con los detractores están entre el 0 al 6 es decir que es bien injusto verdad va a decir no es que esta marca no interesa o esta marca la voy a calificar de 0 no se merece ni siquiera un punto etcétera hay detractores hay diferentes razones por las cuales nosotros vamos a tener clientes que son detractores ok entonces ojo como vamos a nosotros a medir en nuestro en nuestra estrategia digital ese famoso NPS el Net Promoter Score es bien sencillo cuando nosotros veamos en nuestras publicaciones que tenemos a diario que tenemos cada semana vamos a hacer lo siguiente porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores ¿por qué? porque los pasivos se puede decir de que ellos están en un nivel neutral es decir están en un proceso de hacerse más fieles pero que están pasivos es decir ni son detractores ni promotores un promotor es el que le da like es el que comenta es el que está pendiente de las promociones es el que le da share es el que manda inbox cuando de repente tiene algún comentario incluso poner al tanto a la marca si le mire piensa que está en página está hablando mal de usted etcétera es un promotor porque él está por eso tiene ese nombre de promotor y lo podemos encontrar en nuestras diferentes redes sociales pero ¿qué sucede? ¿cómo nosotros podemos ver esa calificación ¿verdad? lo podemos hacer de una manera de restarle nada más imagínense que veamos un post un post en el cual imagínense que tuvimos por ejemplo nada más digamos 50 clientes promotores que es decir de todo lo que se publicó 50 comentarios que son positivos y que sabemos de que tenemos la venia de ellos ¿verdad? pero ¿qué pasaría si tenemos 50 promotores y tenemos 15 que están hablando mal que están dándole mal la calificación ¿cómo obtendríamos ahí el NPS de nuestra de nuestra medición en un determinado momento que yo quiero hacer una auditoría ya sea de alguna campaña ya sea de mi página principal de mi fanpage o de mi perfil de Instagram ¿cómo pudiera hacer yo con esta fórmula que dice promotores menos detractores si yo tengo 50 promotores y tengo 15 detractores ¿cuánto sería mi NPS vamos a ver una resta sencilla 50 promotores y tengo solo 15 detractores ¿cuánto sería mi NPS mi Net Promoter Score en ese momento ¿alguien que me que me quiera decir por favor adelante José Luis yo luego que no sé si está haciendo cuentas ahí en la mente 50 menos 15 hola podría repetir que estuvieras arreglando unos problemas acá con la compu ahorita vaya decíamos que los clientes promotores son los que nos dan una apuntación de 9 a 10 ok y yo tengo los detractores es que entre 0 a 6 nos van a calificar porque es detractor y los pasivos entre 7 a 8 si yo tuviera 50 clientes promotores a la hora de analizar ya sea una campaña por ejemplo y yo digo tuve 50 clientes promotores que estuvieron incluso respondiéndole a otros no mire Juan fíjense que tal cosa no mire ellos están promoviendo y aparte que nos califican bien y si tengo 15 detractores que nos califican de 0 a 6 yo decía que la fórmula es cliente promotor menos clientes detractores si tengo 50 promotores y 15 detractores ¿cuánto me sale? 35 ok tenemos 35 pregunto yo ¿será que estamos en un rango aceptable de de clientes promotores y de clientes o sea si ustedes se fijan en el número significativo pues tenemos 15 detractores contra 50 yo diría que si es un buen número porque es una una minoría la de los detractores ok ok pero ¿cuánto creen ustedes que pudiera ser un nivel bastante que pues podemos sentirnos tranquilos ¿verdad? de clientes promotores ¿cuánto pudiera ser un número ideal? aunque sabemos que no va a ser perfecto nunca va a ser al 100 que todo va a estar bien siempre va a haber alguien que por alguna razón nos está tirando hate no le gusta algo ya sea que solo porque porque supone o le han contado y obviamente van a haber algunos que si alguna mala experiencia tuvieron y van a ser detractores pero ¿cómo pudiéramos decir cuánto tendría que mantener mi net promoter score más o menos un número ideal del 1 al 10 o del 1 al 100 pongamos del 1 al 10 quizás un 7 ok excelente ahí sería ¿por qué? porque tenemos un margen para tener promotores van a haber pasivos y tendría que tener lo mínimo de detractores ojo con eso yo no digo que miren para tener cero detractores realmente es porque estamos aplicando toda la integración ¿verdad? porque imagínense algo pausa ahí este negocio que yo les mencioné como yo soy cliente recurrente obviamente no pasó más ¿sí? pero ¿qué pasa con alguien que primera vez que ha costado esta empresa que atraiga a un cliente X nuevo y le pasa eso que hubiera sido lo primero que hubiera hecho mi persona si yo no fuera cliente de ese negocio y hubiera hecho a través de las redes sociales algún comentario no creen ustedes porque eso se da mucho ¿qué pasaría ahí Vidal José Luis Vidal ¿se volvería detractor? supongo que sí o me haría un pasivo eso es lo que tenemos que medir si yo fuera cliente nuevo al final me dieron la comida pues sí comimos estaba cinco minutos nada más de trazo me quedaría como detractor como pasivo porque soy cliente nuevo claro eso ¿cuál sería más viable? quizás pasivo ¿quién opina lo mismo o está en contra? ¿algún compañero colaborador ahí? ¿alguien que no ha interactuado? Janet no sé si nos puede comentar el caso hola 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 vamos a ver si nos quiere comentar yo decía que fui al restaurante no me habían o sea no sabían que tenía mesa reservada fue como la primera mala impresión pero al final repito que sí comí con cinco minutos de atraso pero comimos bien yo no me puedo quejar que la comida no hubo problema pero estamos hablando del net promoter score ¿en qué nivel me colocaría si yo soy un cliente nuevo y esa mala experiencia que fue mínima ¿en qué posición? dice Vidal que entraría como un cliente pasivo un 7 a 8 ¿sí? pero ¿alguien más está de acuerdo o puede dar otro comentario? alguno de ustedes voy a tomar aguita traslame un segundo ok cuéntame para más o menos ir haciendo la estadística es decir ajá cuántos clientes pasivos tengo cuántos promotores entonces ojo eh si nadie quiere opinar solo le digo de que los clientes promotores mientras más alineadas tengamos la estrategia de venta la estrategia de marketing y la estrategia de servicio al cliente que todos están alineados eh lo ideal va a ser como dice Vidal que tengamos un 70% de clientes promotores eso es lo ideal pero si ella tuviera imagínense en una en una medición tuviera de de 100 clientes tuviera 30 promotores eh tuviera que uno eh vamos a ver 30 que son promotores tuviera unos 10 pasivos y unos 5 detractores tenemos un margen bien mínimo quizás de de éxito en la estrategia de marketing orientado a clientes eso se refiere el net promoter score es decir en que tenemos un nivel de satisfacción que sea óptimo ok si tuviéramos 30 menos 5 es decir tenemos 25 estamos abajo del 50% ahí si es crítico entonces quiere decir que las redes sociales no solo van a ser para promocionar la publicidad sino que la misma gente si lo estamos haciendo mal ya en en persona la atención la gente se va a empezar a quejar allá en en las redes sociales o no o la gente dice no miren no le pidan porque porque no sé qué que se tarda o miren que pide adelanto y no entrega la mercadería eso se tiene que estar midiendo el net promoter score para saber cómo estamos nosotros de nivel de satisfacción a través de las redes sociales pues verdad no sé si Lía logró conectar ahí con el ejemplo que estábamos mencionando adelante sí 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 entendí ok pero qué opina él decía que si una persona insatisfecha pero que solo fue que en el ejemplo que yo ponía que no me había reservado la mesa al principio me molestaba porque dije yo pues no yo o sea porque no normalmente se le se le se le puede amargar a veces un ratito ajá y uno ay Dios mío imagínate que yo me hubiera molestado y me hubiera pues dicho ni no la tienen porque me hubiera ahogado en un vaso con agua se puede dar el caso o no sí sí se puede ajá sí a mí ya me ha salido pasar ok se ha tenido que retirar sí yo me he retirado o sea del lugar cuando voy a pocos minutos de entrar a mi trabajo y no me atienden rápido entonces yo mejor mejor me voy y ha dado feedback ya sea aunque tal vez no en facebook pero de repente ha mandado un whatsapp con algún grupo de compañeros o personas que que sabe que visitan el lugar y me he admirado y me quedaron mal hacemos un feedback sí o no sí algunas veces sí sí ok ok excelente bueno entonces tenemos ese dato para tomarlo en cuenta el nps que es una medición en el cual nosotros podemos ir haciendo como que como le repito podemos hacer un análisis general de nuestra fanpage o sea nuestra marca al final no es la fanpage es la marca que está presente ahí en digital y que la gente está opinando difícil que muchas veces hay quienes tienen hasta un año que solo que han llegado likes likes comentarios comentarios no se les ha dado seguimiento entonces ahí hay que tener cuidado porque aunque tal vez en físico estemos haciendo un buen trabajo ventas un buen trabajo marketing servicios atención al cliente pero si está tirando esos comentarios en redes sociales aunque tal vez no están pasando en offline es bien importante que lo tomemos en cuenta porque las personas cuando interactúan o cuando es primera vez se dejan llevar por las opiniones o no entonces hay que tener cuidado con ese net promoter score que quizás muchos a veces no lo tomen en cuenta ¿por qué? porque pues si uno dice no pero estamos bien tengo mil seguidores estamos bien pero de repente no hemos hecho un sondeo que si tenemos algunas personas que están por eso se llama detractores es decir está a la adversa de un promotor que el promotor está hablando cosas bonitas que habla de algunas cosas particulares del negocio etcétera ¿verdad? pero si no estamos tomando en cuenta lo que es el tema de comentarios negativos detractores hay que tener cuidado porque quiere decir de que de que ahí nos está generando mala publicidad y muchos clientes no van a tomar la decisión de considerarme como una oferta porque están viendo que hay mucho comentario negativo me explico y esa es la parte que hay que tomar a consideración de hacer una medición porque mi presencia digital está teniendo unos márgenes que no son muy adecuados y esa me está haciendo una mala publicidad por el hecho de de esa de esa esa mala racha esa mala vibra voy a cerrar con un ejemplo antes de de lo que es la temática nacional el tema de seguridad nacional resulta de que yo había unos municipios que me decía la gente porque como las noticias decían municipios tal 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 cuidadito ¿verdad? y resulta de que cuando yo hacía el sondeo con los propios habitantes y le mencionaba algunas zonas me decían no fíjense que esa zona está limpia esa zona no se preocupe seguro sí seguro sí se lo garantizo con mi vida yo le aseguro que puede venir pero como solo se mencionaba el municipio en general resulta de que había zonas que se perdía la visita de turistas comerciantes porque ese es el net promote score que se genera a nivel de plataformas como la televisión o la radio entonces así pasa en las redes sociales cuando alguien me está haciendo una detracción es decir no está como hablando cosas positivas pues si uno dice no al final es redes sociales pero ojo esa persona así como les repito a mí me pasaba muchos municipios que yo hablaba con amigos porque tengo amistades en quizás en bastantes partes de El Salvador y entonces yo les preguntaba pero yo tengo que ir a tal lugar veniste tranquilo tranquilo no te preocupes seguro es que no son todas las zonas que están mal ok entonces eso puede pasar con nuestras páginas que alguien va a decir voy a decir nombre barbería tal y tal vez alguien hizo el comentario por una mala experiencia y vino otro se convirtió en detractor porque era amigo de este detractor y tal vez ni siquiera lo conocía y empieza a hablar entonces ahí es donde hay que tener una gran fineza para que ver cómo le damos seguimiento desde adentro decir y qué pasó miremos este comentario qué pasó yo tengo que mirar por mi reputación digital para qué para que en un momento si alguien sigue el hilo ah ok y de repente ya se hacen se hacen las pases como lo que pasó con un boxeador ahí con un jugador del mundial ustedes ya se dieron cuenta entonces qué pasó se armó un escándalo las noticias y que este que se andaba escondiendo del otro y al final pues terminó en que pues el otro la otra persona dice que se retractó verdad y dijo no y lo publicó entonces lo mismo pasa con nuestra presencia digital que no podemos pasar por alto aquellos comentarios que están quedando ahí como negativo y no le damos seguimiento es decir como uno dice no pero que eso fue ya hace seis meses verdad pero todavía nos siguen impactando en una mala imagen de lo que es nuestra empresa estamos de acuerdo ahí el NPS Net Promoter Score ya estamos cansaditos ya denos el diploma dice ok voy a cerrar acá ya casi terminamos son bastante fine dice si tu empresa ayuda a tus clientes a crecer ellas también querrán crecer contigo como les repito jamás perdamos de vista que una persona incluso yo siempre manejaba en el restaurante en la política yo les decía miren no importa si viene en bicicleta si viene en carro si viene en patrol si viene en lo que venga y no importa pues que consuma lo más lo más básico o lo mínimo siempre va a ser un cliente porque no sabemos si en un futuro esa persona nos va a es decir no no demos una atención en base a cantidades buenas que me puedan consumir o productos caros etcétera sino que hagamos una atención como dice dice la biblia que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho si usted da su mejor atención aún en lo poquito que le consume y es agradecido y obviamente pues un perfil de cliente que usted puede atender hágalo y este va a crecer en la medida que él se vaya relacionando con usted va a llegar momentos pues que va a ser pues mayor consumidor de su negocio ok vamos cerrando el contenido pensado para el cliente lo voy a poner aquí completo que es un contenido pensado para el cliente nosotros pedimos en primer lugar ideas al equipo ok y atención al cliente porque porque ellos los que están cara a cara como poníamos el ejemplo de 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 la reserva pedirle ideas al equipo de atención al cliente cómo podemos hacer contenido pensado para mis clientes porque ellos están de primera mano atendiendo de tú a tú entonces ellos saben las opiniones saben los gustos saben las preferencias y eso nos puede ayudar a aportarles a nuestros contenidos digitales aquel valor que va a ser positivo para poder pues conectar con los clientes ya sea clientes existentes o clientes que queremos conquistar usar ejemplos de clientes reales ¿por qué? porque ahorita yo les he contado casos prácticos de igual manera no sé si ustedes han fijado que es una tendencia de la mayoría de empresas ahora que dicen por ejemplo las financieras usan mucho este tema cuando dicen él es Juan empezó vendiendo 10 pares de zapatos al mes gracias a el financiamiento que nosotros le ofrecimos y a la capacitación que le dimos en manejo de capital hoy vende 100 pares de zapatos mensuales ¿ok? es decir podemos hacer una estrategia de utilizar ejemplos con clientes reales es decir que la gente vea que usted ya le ayudó a alguien en el rubro que usted está pues si es por ejemplo el caso de la barbería por ejemplo que alguien que opine y diga hey yo estoy contento con la barbería acetino porque este corte de cabello no lo tiene ninguna ninguna barbería ¿vale? y ellos son los únicos que lo tienen exclusivo ven 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 hacértelo ¿ok? o alguien va a decir y así le quiero poner la barbería barbería acetino en serio ya le adivinamos ahí ¿qué le parece el nombre? acetinos barbershop así le puede poner acetinos barbershop y se posiciona usted con su pedido es válido o busque un nombre como esta es que los nombres influyen mucho fíjense porque acetinos es una con apóstoles acetinos barber shop es la tendencia porque ya como que la barbería está competido ¿verdad? no sé qué les parece a los compañeros acá estamos haciendo lluvia de ideas ¿qué dicen? lluvia de ideas acetinos barber shop ¿quién da otro nombre? o decía yo también este Z barbershop Z ¿sí? no sé qué opinan los acuérdense que ojo siempre haga un benchmarking porque yo lo que hago con mis alumnos cuando vemos ese módulo el módulo de lo que es venta de productos y servicios y cuando les creamos o le actualizamos luego a las empresas primero sondiemos porque Z la letra Z a nivel comercial tenemos Z gas entonces ojo hay que ver marcas que ya tienen posicionadas ya sea una letra un nombre acetinos barber shop le da como un cambio puede probar varios yo les pediría primero que defina sus valores defina su misión su visión y en base a eso puede ponerle un nombre que sea afín se tienen que relacionar tres cosas el producto o servicio que usted va a dar muchas veces puede asociarse a los fundadores y obviamente pues tercero puede asociarse a lo que son digamos el territorio pues puede darse el caso si gusta les voy a mandar acá lo voy a buscar esa materia se llama naming esa es una materia que se ve en marketing se llama naming porque el naming o naming es de nombre naming eso sirve para tener ideas de marcas exitosas si gustan lo voy a buscar porque lo tengo en un classroom de esa parte que lo vimos el naming y van a ver aparte por whatsapp le voy a mandar el naming y le voy a mandar también el tema de de isologo logotipo isotipo imagotipo porque hay variedad también no es lo mismo un logotipo que un isotipo ok imagotipo monograma ok logograma hay como siete tipos para hacer la parte visual es decir mi marca voy a trabajar un monograma logograma isotipo logotipo imagotipo isologo ya lo voy a buscar y se lo voy a denme en chacecito yo sé que ahora terminamos la vez pasada creo que me tardé no sé si unos dos días pero yo les voy a recopilar la información y lo prometido es deuda ok entonces piénselo bien porque de un buen nombre depende un buen futuro de la marca ok el naming le va a ayudar mucho para ver las marcas famosas porque tenemos por ejemplo monograma pues es prácticamente algo bien tradicional el logotipo uno dice ah logotipo pero que es logotipo y logotipo se los voy a mandar en imágenes para que ustedes puedan ver la diferencia voy a hacer otra captura de existencia ya casi terminamos y deseándoles pues lo mejor de los éxitos creo que sería el último curso para cerrar el año y desearles una feliz navidad un próspero año nuevo cerramos entonces con el contenido pensado en el cliente pídale ideas atención al cliente por ejemplo usted cuando ya tenga la barbería usted dígale a su equipo hey jóvenes que pasó que podemos publicar pero que vaya alineado con mis valores con mi misión mi visión eso es bien importante usar ejemplos de clientes reales como ya les mencioné eso ayuda muchísimo hay quienes le llaman el tema de testimonios ok también hay que pedirle a los clientes que aporten ideas porque los clientes son también desde la parte externa los que nos pueden ayudar a nosotros a tener un marketing orientado a lo que es el cliente yo les ponía el ejemplo que hace tiempo una campaña que hicimos para una escuela de idioma lastimosamente los mismos clientes nos decían es que fíjense que como yo vi que decía tal año tal año yo la verdad que quisiera solo para niños de 4 a 5 años o de 4 a 6 años de repente nos tocó nos tocó cambiar la estrategia incluso fíjense cuando vimos que era mucha gente que estábamos perdiendo porque los niños más chiquitos son bien delicados de 4 a 5 de 6 a 7 6 a 8 pues es es otro otro rollo pero veíamos que los niños cuáles eran los miedos que tenían las mamás que quién va a estar ahí que si quiere ir al baño en la academia verdad que si es muy enojada la teacher o el teacher que cada cuánto le van a dar receso entonces fíjense que fue curioso porque después duplicamos la venta gracias a Dios porque porque al escuchar a los clientes que nos decían las mamás mire fíjense que el niño es bien chiquito verdad y si no alcanza los baños tenían razón fíjense porque resulta de que una parte de la institución es para jóvenes ya adolescentes y pues realmente no conectaba ahí entonces ¿qué se hizo? se tuvo que habilitarles a ellos un baño privado para los niños más chiquitos y ponerles asistentes a los teachers para que estuvieran pendientes o sea un caso que fue éxito gracias a Dios pero que nos llevó un poquito de inversión para poner personal adicional estar al pendiente del tema de los niños ustedes saben que son más delicaditos de 4 a 5 años pero gracias a Dios fue porque los clientes nos dieron idea y ya después las siguientes campañas fueron validadas porque ya los papás nos dijeron que de 4 a 5 pongan un grupito hasta 6 digamos aunque los de 6 ya van aprendiendo un poco a leer los otros eran más jueguitos entonces incluso nos tocó ayudarnos con una institución hermana de la asociación para la cual yo estuve trabajando con este proyecto hasta se les tuvieron que conseguir mesitas chiquititas unas sillitas pequeñitas plastilinas unas flashcards para que recibieran pues una pedagogía más con los juegos y etcétera audiovisuales entonces fue una experiencia bien bonita que que creábamos eran los mismos cursos entre comillas pero nos tocó cambiarlo porque los clientes nos dieron a nosotros ese feedback para que le atendiéramos la necesidad de sus hijos ok luego vimos el caso con los adolescentes se nos quejaban los papás y decían pero es que mire ahí hay de 21 para arriba y el joven incluso por lo menos 18 para arriba pero ya veíamos que de 14 a 17 años estaban en otra pila que hicimos ahí ahí solo lo que se hizo separar grupos y poner un teacher adaptado al perfil de los jóvenes más joviales más alegre más juguetón contenido multimedia más adaptado en inglés para esos jóvenes y ya 18 20 un sentido y después tuvimos que ver en un grupo ya de 23 para arriba pero que eran un perfil ya más trabajaban unas personas incluso tuvimos que abrir un grupo 100% para profesionales que habían doctores había ingenieros ya era otro perfil que les tuvo que poner un docente más premium pero todo partió de que los clientes aportaron las ideas y el equipo también aporta ideas y pues al ver la gente ejemplos reales como no va a creer se nota la publicación que está ahí comentando y que está dando feedback ellos mismos los que se llama cliente por último hay una copa como una estrella esa es la que ustedes reciben este día por haber llegado al final de este curso agradeciéndoles pues su atención solo les digo que para fidelizar no es algo que se saca un as bajo la manga es decir tiene que ser bien pensado con estos tres puntos ideas de su equipo y pedir feedback a los clientes para que ellos se sientan parte de la toma de decisiones en el sentido pues de que escuchan verdad las sugerencias comentarios y podemos tener nosotros una fidelización de clientes pues a largo plazo yo les deseo lo mejor sé que muchos están en negocios este contenido este sí ahorita se los puedo subir con el de ayer todas las presentaciones y les pediría que estén pendientes ahí verdad del otro material que les han prometido imágenes algunos diagramas y que les van a ayudar a lo largo de 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 su carrera verdad así que tenemos dos minutos voy a hacer la última captura de de pantalla no sé quiénes pueden activar la camarita para hacer pues acá ya las últimas las últimas capturas setino no sé si puede activar mariela la di gracias a carlos perdone que este ya le tomamos la ya le tomamos la asistencia gracias ok quiero ver preguntarles bueno en whatsapp me enviaron como un mensaje que había que llenar como un formulario si es la medición de la satisfacción si les agradecería que no hay problema si lo lleno mañana fíjense que ya vamos a ver vamos a ver porque ese creo que ayer ayer lo tenían que llenar ya vamos a consultar ahí con el mensaje dice que se iba a llenar con usted en clases algo así ah en serio perdone perdone voy a ver si es cierto este se llena el último gracias marielita vaya este voy a hacer acá la si quieren activen las cámaras voy a hacer la toma de la fotografía que quede la evidencia de la asistencia acá y este a Saúl no sé si va a poder activar la cámara bueno Adri está algunas cuestiones ahí familiares y también Melissa por el trabajo Esther ah ok actívalo por favor vamos yo les aviso uno dos tres ok y tres ok muchas gracias vaya vamos a ver la medición ahí aparece un texto en en el cual en el cual dice varios datos si gustan yo lo voy a tener acá la mano para que puedan que esos datos accedan denle click ahí pueden minimizar el zoom este lo que está en el teléfono creo que no se lo saca o si lo saca como es no 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 lo saca vaya denle click y vamos a ir viendo ahí los datos vaya este el nombre bueno tienen que meter los datos generales ahorita lo vamos a ahí lo que vayan haciendo cuando lo lo logren ir llenando vamos a vayan vayan contestando después quienes ya le ponen listo y le pueden mandar la capilla de pantalla que ya le dice fue enviado sus formularios en el proveedor vamos a elegir lo que es regal products international ok cuál es regal dice products international le ponen el nombre completo tal cual ustedes lo escriben porque ahí queda registrado como es un nombre cabal todas las letras que incluye su nombre completo si lleva tres nombres pues tres nombres aunque aquí creo que no tengo nadie con tres nombres y le ponen nombre completo luego le voy a dar chancecito porque para que no se equivoquen ahí porque está en teléfono ok son 18 18 18 18 preguntas pero algunas son son solo ahí le ponen el nombre completo si ya está me avisan después va el correo el correo con el cual ustedes están registrados en el curso ok repito regal products international nombre completo luego el correo electrónico ok le ponen después el número cuatro número de celular le pide el sexo masculino femenino me avisan si alguien se queda luego sigue departamento de residencia usted lo va a poner ahí el departamento donde usted estaba y luego el municipio ya está programado solo dale click a la flecha y lo busca para quien está en San Miguel San Miguel y el municipio si es un sonate es un sonate el municipio si es la libertad pues la libertad municipio Santa Ana municipio etc cada quien sabe pues del municipio donde es el departamento y el municipio ya casi vamos dos y llegamos a la mitad luego tendríamos que colocar empresa donde trabaja y si en el caso usted no está directamente una empresa se lo va a poner en letras mayúsculas una N una fleca y una A NA no aplica eso significa la NA ok pero si está usted por su empresa verá que ellos le hicieron el trámite para participar ponga el nombre de la empresa ok me avisan ahí solo voy a hacer algo acá voy a tomar unas estructuras del formulario voy a tomar unas estructuras vale me avisan si vamos ahí ok pues estoy tomando unas capturas al formulario porque si me salgo aquí para ver algunos datos que no los puedo memorizar pero que los tengo acá en el chat en el chat ok veamos el nombre del curso le van a poner Inbound Marketing INBO UND Inbound Marketing el nombre del curso ok ok Inbound Marketing ahora el código del grupo se lo voy a decir ahorita cuál es el código del grupo para que ustedes lo apunten le van a poner HT HTC como que dijera HTC 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 guión le van a poner rega rega como regalo pero sin L O rega guión 14 HTC guión rega guión 014 ok y les pide el número de contrato le van a poner 29 2 9 2 ok 29 2 9 2 y le pide el número de ítem repito el número de contrato el 29 29 29 2 y el número de ítem del contrato le van a poner 9 de ahí le pregunta la número 13 valore algunos aspectos ahí le dice insuficiente deficiente ahí ustedes deslízanlo y dice cómo considera el tiempo para el desarrollo qué opina del contenido de estructura qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas ok y me avisan cuando tengan la número 13 listo vale la número 14 dicen qué fecha inició el curso nosotros iniciamos el 5 de diciembre 20 22 y dice la número 15 en qué fecha finalizó estamos finalizando 14 de diciembre ya sólo nos quedan 16 17 18 repito 05 de diciembre iniciamos finalizamos 14 de diciembre y el nivel y el nivel de satisfacción ustedes le colocan si está satisfecho o está insatisfecho ok y luego y luego pues tenemos la número 17 mencione que otros cursos son de su interés ahí cada quien sabrá en qué línea usted quiere pues si quiere ventas clientes quiere más más de marketing etcétera ustedes sabrán qué es lo que les llama la atención y si tienen algún comentario adicional pueden colocarlo en el en el punto número 18 y ahí colocan la respuesta lo que van a hacer cuando ustedes le den enviar traten de hacer una captura de pantalla y lo envían al grupo de whatsapp para que puedan validar mis compañeros ahí de de inglés corporativo que realmente ya han procedido a contestar pues lo que es el lo que es el el cuestionario ¿les parece? si tienen alguna duda ahorita ninguna bueno de mi parte les repito pues estos espacios como no quisiera pues que fueran más prolongados porque bastante el material sin embargo yo les voy a dejar las láminas ahí en pdf están todas y este con gusto lean las imágenes adicionales y me comprometí con el tema de cómo construir la marca con el naming y lo que son la diferencia entre logotipo y magotipo son parecidos pero no son iguales y magotipo logotipo isotipo este isologo y magotipo y a ustedes les va a ayudar para cuando construyan una marca desde cero cómo construirla de la mejor manera de mi parte pues es un gusto a quienes les he conocido desde hace unos varios cursos atrás como por ejemplo Lía un placer y gracias igual creo que es la única verdad del primer curso sí ok guerrera desde septiembre bueno un gustazo yo también le agradezco a todos y todas que están pues del segundo curso que hemos estado por acá para mí es un enorme placer poder dirigirme con ustedes que son unos estudiantes selectos y pues que sigan adelante y de mi parte pues ahí está mi contacto estoy a la orden cuando pueda verdad y atenderles incluso a veces me toca hacer viajes a San Salvador ya sea por negocio andamos en los business de la música de varias cosas y por cierto ese es un comercial les voy a mandar el link de una página que yo soy cuarto lugar para aquellos que sean fan de Nicho y Nojosa van a ver tres 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 actividades para que los fans lo puedan conocer yo les voy a mandar el link solo le van a dar ahí sigan las instrucciones y si les gusta me gustaría que ustedes también pudieran participar para ser uno de los ganadores de poder estar en persona que les firme sus camisas algún disco o lo que sea lo puedan conocer vamos a estar ahí en la en la se llama Torre Futura ahí abajito del World Trade Center vamos bueno yo voy a estar una sesión exclusiva con los artistas digamos los que ganamos vamos a estar ahí con él y pues también va a darse la oportunidad para aquellos que no le no le han tenido la oportunidad de conocerla en persona para que puedan poder estar ahí verdad así que de mi parte pues eso eso sería todo y gusto conocerles para los nuevos y los demás pues una lluvia de bendiciones he hecho mi mejor esfuerzo y gracias por por estar acá verdad todas estas estas sesiones fueron ocho sesiones que Dios me los bendiga pues y que descansen hoy un placerazo y si Dios quiere nos volvemos a encontrar si no pues ya saben tienen mi whatsapp y muchas bendiciones gracias por por las muestras de cariño gracias Vladimir nos está mandando ahí pues eh mándenos el chompipe digital verdad que ya vamos a a la época ahí de navideña así que gracias Vlad gracias Lía eh vamos a ver aquí me han puesto bastantes comentarios aquí dicen no no lo quiero dicen para el otro curso vamos a ver quién es no mentira aquí han puesto gracias bendiciones gracias por su conocimiento gracias por todo Lick ah una carita alegre corazones Kielick no mentira este gracias Rigo gracias Saúl eh eh José Luis pues todos han sido excelentes alumnos y como les repito eh casi no uso multimedia porque ya me pasó de que uno se traba y dos este por los derechos de autor casi no publico eh videos porque puede hacer que algún video por un error ahí nos bajen de la plataforma de YouTube los videos que quedan grabados para que los puedan volver a a a a echarle un vistazo acá verdad así que eso sería todo y un gustazo felices fiestas feliz año y pues un feliz próspero veinte veintitrés de mi parte pues un gustazo y que tengan una feliz noche cuídense y pendiente la mariscada claro que sí ahí con con Eric saludos feliz navidad gracias un gusto feliz fiesta cuídense feliz fiesta saludos saludos Lía saludos feliz noche saludos Mariela gracias adiós bendiciones feliz noche saludos perdón saludos hola saludos agradecemos lo agradecemos agradecemos work ens rond vidéo וף